Nueva alegría para Colombia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Este martes 24 de octubre, Rafael Cerro le dio la quinta medalla de oro al país en el levantamiento de pesas categoría de 102 kilogramos. El deportista nacional se impuso a levantar un total de 400 desquilos, uno por encima del estadounidense Keiser Witt, y 39 respecto al ecuatoriano Dixon Arroyo. En la séptima colocación terminó el también colombiano Luis Quiñones, quien remuneró.